Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son obre, Ande Ikeram. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. Hubo un asociamiento impactante en el mundo de las revistas. Cuando el famoso empresario, Akansabansi, se enteró de que su novio, Ande Ikerzel, Todovia amaba a su ex novio, Gerambursin, decidió reunirse con Gerambursin para convirme a los ellos. Sin embargo, la situación que surgúa tras la reunión provocó que Akansabansi se encontraron con una soprea inesperada. Resultó que Ande Ikerzel Todovia hasta enamorara de Akansabansi. Cuando Akansabansi se enteró de que su novio, Ande Ikerzel, Todovia amaba a su ex novio, Gerambursin. Debio conmocir profundamente el famoso empresario, por lo que decidió reunirse con Gerambursin para descubrir su leyes. Este encuentro despertó una gran curiosidad en el mundo de las revistas y comenzaron las expelaciones, pobre como su desarrollo, la relación de pareja. Tras la reunión de Akansabansi con Gerambursin, se erguió una situación inspirada. Se supo que Ande Ikerzel Todovia está enamorada de Akansabansi y su relación con Gerambursin es solo un amor. Este exoncimiento provocó que Akansabansi experimentara un shock emocional y creó un gran soprea en el mundo de las revistas. El estado emocional de Ande Ikerzel se volvió aún más complicada, después de que se erguieron este incidente. A ver que su novia Akansabansi conoce a Gerambursin demuestra que Ikerzel está pasando por un periodo emocionalmente difícil. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.